¡Saludos pequeños! Retomando como siempre los orígenes de personajes, hoy les tengo la historia de uno de los villanos dentro de la más reciente película live-action de Chip and Dale al rescate. A pesar de que esta cinta ha resultado en unas críticas positivas, existen algunos elementos y un nicho de público que no se encuentra muy de acuerdo con las grandes similitudes que existen con Sweet Peter, mejor conocido como Peter Pan adulto. Y es que como siempre, Disney podría estar detrás de una de las historias más trágicas que se conocen en Hollywood. Así que preparen sus oídos para escuchar el verdadero origen del dulce Peter. Disney ha recobrado la confianza de algunos usuarios con algunas producciones que se han presentado en lo que va del año. Sin embargo, siempre está el pequeño nicho que encontrará los más mínimos detalles dentro de sus cintas para poder atacar de alguna manera. Algunas de ellas siempre son bien fundamentadas, otras no tanto. Sin embargo, así es la industria de Hollywood con altas y bajas. Con la reciente salida en la plataforma de Disney Plus de Chip and Dale al rescate, el boom por lo retro ha subido. Y es que la combinación de un live-action de los emblemáticos personajes pertenecientes a Disney y otros que no son de ellos, sino elementos variados que podemos apreciar dentro de la película, nos ha hecho sacar un suspiro de nostalgia a todos. Sin embargo, existe un personaje que ha causado una polémica en las redes sociales. Y no me refiero tan solo a Sonic Feo, sino al villano de la trama Sweet Peter. Y es que a pesar de ser personajes inspirados en ficción, pareciera que Peter Pan adulto rosa la realidad de manera muy extraña dentro de la historia. ¿Pero realmente existió este villano? ¿O fue una víctima más del ratón? No es novedad que la maldición de Disney, o mejor dicho, la influencia de Disney con los actores, ha dejado huellas en muchos de ellos. Y es que conocemos lo que pasa con cada uno de estos cuando es despedido o sacado de la lista de niños Disney por haber crecido. La rebeldía, las drogas y todo tipo de problemas han sido comunes en estos pequeños ahora adolescentes o adultos quienes son despreciados muchas veces. Comencemos con un poco de la historia de Peter Pan. Cuando Disney decidió sacar la animación de Peter Pan, buscó obviamente un referente para su creación. Fue ahí donde Disney decidió usar la imagen completa de Bobby Driscoll, un pequeño actor que venía llenando los ojos del ratón después de haber sido galardonado en varias ocasiones. Después de ver el potencial dentro de él, decidió firmar contrato para que se uniera a su equipo. Fue ahí donde el pequeño Bobby tuvo sus actuaciones para protagonizar películas que le harían ganar un Oscar. En 1946, Driscoll participaría en la película Canción del Sur, en la que se tendría una adaptación live action con animación. En ese entonces, Disney comenzaba a hacer estos experimentos de realidad con personajes animados. Después de este gran logro, vinieron muchos más para el pequeño. Otro de sus trabajos más notorios fue su participación dentro de la cinta La Isla del Tesoro. Esta fue la primera película rodada en imagen real. La actuación del pequeño Driscoll lo hizo ganar su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood en 1960. El último gran éxito de Bobby fue Peter Pan, que se produjo en 1951 y fue utilizado después en la cinta live action para la referencia animada del mismo Peter Pan. Además, él fue quien daría la voz. Tras terminar de grabar Peter Pan, Disney intentó incluirlo en más proyectos. Sin embargo, el pequeño ya había crecido y su rostro ya no era más la de un niño pequeño travieso. Así que Disney decidió usar al actor para interpretar villanos. El adorable niño ya no sería tan lindo y de pasar de ser uno de los actores más buscados, terminó en la lista de los pocos ofertados. Después de varios proyectos rechazados para el actor, Disney decidió dejar de firmar acuerdos con él, así que canceló su contrato dos años después de Peter Pan. Pero no solo esto, sino que Disney negaría la entrada al actor a sus estudios, tratándolo como si nunca hubiera existido. Driscoll se había afectado durante esos años con un intenso acné que lo acompañaba en su pubertad y que hacía necesario el uso de grandes cantidades de maquillaje para sus actuaciones y en los diferentes shows televisivos en los que era invitado. Pero Disney no sería el único villano en la vida de Bobby. Intentó trabajar en diferentes casas productoras de Hollywood. Sin embargo, sus papeles siempre fueron negados. La vieja imagen del niño actor de Disney se convirtió en un estigma para su carrera, que hacía casi imposible poder ser contratado debido a su trayectoria. Driscoll aún seguía queriendo estudiar. Sin embargo, su sueldo no daba para pagar a una de las escuelas más prestigiosas de Hollywood, así que fue trasladado a una escuela pública en Los Ángeles, en donde su rendimiento académico comenzó a caer notoriamente. Era buleado por sus papeles de Disney y comenzó a experimentar con las drogas. A petición suya, sus padres decidieron volver a meterlo en su escuela anterior, en donde se graduó. Sin embargo, su adicción iba en crecimiento y en el año 56 sería arrestado por posesión de narcóticos, pero fue liberado. Ese mismo año, decidió fugarse a México con su novia con el fin de casarse. Pasaron los años y la pareja tuvo tres hijos, pero a finales de 1960 se separaron. Poco tiempo después, Boy fue acusado de alterar el orden y de asalto con un arma letal tras agredir a una persona. Nuevamente sus cargos fueron retirados y fue sentenciado por drogadicción e ingresó en un centro de rehabilitación. En 1965, intentó unirse a Broadway tras su libertad condicional. Intentó trabajar como poeta, pero esto lo llevó más a la depresión. Arruinado, desapareció en Manhattan y el 30 de marzo de 1968, semanas después de su cumpleaños, dos jóvenes encontraron su cuerpo en una casa abandonada. El examen médico determinó que la causa de su muerte había sido debido por una sobredosis. El cuerpo en un principio no fue identificado y fue enterrado en una tumba para indigentes. A finales de 1969, 19 meses después de su fallecimiento, la madre de Driscoll pidió ayuda a los estudios Disney para localizar a su hijo, ya que su padre estaba a punto de morir. En conjunto con la policía de Nueva York, se localizó la tumba de Bobby y devuelta a su madre para un digno entierro. Si bien la historia no es la misma que vemos en la cinta de Chip and Dale, existen muchas similitudes entre el personaje y el actor. Quizás esto es una muy mala coincidencia por parte de los guionistas, pero obviamente las críticas no se dejaron esperar. Varias personas en las redes comenzaron a tachar a Disney de ser realmente cruel a la hora de contar la historia de Sweet Peter, quien en realidad fue una mina de oro en su momento para la compañía. Si ponemos atención bien al tipo de animación 2D que se le dio al personaje de Peter Pan, tanto en su original como en la reciente cinta de Los Rescatadores, podemos notar el detalle del rostro y movimientos que es la misma técnica que se utilizó originalmente, movimientos de personas reales superpuestos en una animación 2D. No cabe duda que algunas veces podría tratarse de tan solo extrañas coincidencias de la historia, pero la respuesta a esto solo la tendrán los guionistas, mientras que los directivos de Disney quizás simplemente se olvidaron de aquel pequeño niño que fue rechazado por ellos mismos y obligado a caer en esa penosa vida de depresión y adicción. Hasta aquí el video de hoy pequeños, nos vemos en otro, no olviden suscribirse, darle like y comparte para que más personas conozcan este dramático origen. Gracias a los miembros del canal como chiquillos perdidos y chiquillos adoptados, porque esto ayuda a seguir generando más contenido. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!